Al presidente Gabriel Boric se dirige la resolución de la Cámara que pide enviar un proyecto de ley para crear una división especial en carabineros de Chile. La idea es que se componga solo por carabineras en retiro o ex uniformadas de las Fuerzas Armadas. El texto plantea que sus integrantes reciban la correspondiente preparación en violencia intrafamiliar para atender y asistir de mejor forma este tipo de casos. La resolución aclara que la dictación de la ley de violencia intrafamiliar fue una respuesta legislativa al creciente fenómeno de la violencia de género, a lo que se sumó la creación del tipo penal de femicidio. Añade el documento que nuestra institucionalidad ha crecido y se ha especializado. Sin embargo, aún no es suficiente ya que, por ejemplo, las víctimas no se atreven a denunciar porque las medidas no son efectivas. Además, porque en los procedimientos el personal de carabineros no está capacitado, ni con los conocimientos o sensibilidad necesaria para afrontar hechos de este tipo. La iniciativa parlamentaria recibió 102 votos a favor, 13 en contra y 22 abstenciones.